La Universidad Autónoma de Nuevo León será la sede de la primera subasta en línea UANL-Zipa, donde se ofertarán 20 lotes bovinos de la más alta calidad entre cimental, cimbra y brangus, además de semen y embriones. De acuerdo con información del Centro de Investigación en Producción Agropecuaria, la subasta de los lotes iniciará con montos de 40 mil pesos para los machos y 35 mil pesos para las hembras. Gracias por ver el video.